El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha hecho entrega este miércoles a la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio de los nuevos instrumentos adquiridos a través de una subvención de 10.000 euros otorgada por la Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria que permitirá renovar y ampliar la dotación de material puesto a disposición del alumnado y profesorado. La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, y la concejala de Cultura, Minerva Artiles, dieron al gerente de la Escuela de Música, Francisco Díaz, el nuevo material que ya entrará en uso este nuevo curso. Ana Hernández destacó el importante papel que tiene la Escuela de Música en la vida social y cultural del municipio. Y desde aquí quiero agradecer a la Sociedad Musical Villa de Ingenio, en concreto al gerente, don Francisco Díaz, ese apoyo continuado que tiene a la base, a lo que es la formación de los niños y niñas de este municipio, también de los adultos. La alcaldesa también agradeció al Cabildo de Gran Canaria su colaboración a través de este tipo de ayudas. Minerva Artiles destacó que se trata de material que necesita la escuela. Desde la Concejalía de Cultura queremos agradecer la predisposición con esta subvención desde el Cabildo de Gran Canaria y que estamos para apoyar, como siempre, a la formación musical, a la base de nuestro municipio y al fomento de la educación musical. Por su parte, Francisco Díaz aseguró que se le dará el mejor uso posible a este material. Y en este caso son unos instrumentos de viento, seis en concreto y uno de percusión, con el que se ha establecido una estrategia de compra a lo largo ya de unos cuantos años para ir dotando a la escuela del material que en cada momento se necesita.